Mi México, entiendo la situación que vivimos, por lo que estamos pasando, esta gran pandemia que está afectando cada lugar del mundo, pero quiero que solo por hoy disfrutemos, nos olvidemos de todo eso, para estos grandes triunfos, este momento de éxito que se los puedo compartir con todos ustedes, en este bello domingo, que podemos estar abrazados de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Es el gran día para hacer un ladito todo eso y compartir con ustedes esto que nos está pasando a mí como mexicano y que también es suyo. Así es que vamos, vamos a disfrutar, porque nosotros somos mexicanos, somos guerreros, pero sobre todo somos profetas. Viva México, estemos en casa. Gracias. Gracias.